Generalmente se asocia la palabra conífera con pinos. Si bien esto es cierto, el gran grupo de árboles y arbustos que agrupan las coníferas es de aproximadamente 550 especies, entre las cuales podemos encontrar cipreses, alerces, cedros, abetos, secuoyas, tejos, enebros, aroucarias y muchos otros menos conocidos, no tan provechosos para el ser humano. Las coníferas, entre otras plantas, fueron las primeras en conquistar ambientes secos hace unos 400 millones de años. Para esto hicieron falta características que hoy podemos ver. Grandes raíces que llegan profundo en el suelo, hojas con una capa gruesa que impide la desecación y un embrión que detiene su desarrollo en una estructura llamada semilla, hasta que la misma encuentre el lugar ideal para continuar convirtiéndose en una nueva planta, la que llamaremos germinación. Las coníferas y sus parientes fueron los primeros árboles en nuestro planeta, es decir, las primeras plantas productoras de la madera y el papel que tanto utilizamos en nuestra vida cotidiana, que significó la base de nuestras culturas. Los árboles más longevos y más grandes son coníferas. Recientemente se estimó la edad de un pino en 5.064 años, es decir, algunos años después de que Moisés cruzara el Mar Rojo. Otra conífera, la secuella gigante, denominada General Sherman, mide más de 100 metros y pesa aproximadamente 6.000 toneladas. Solo con su madera podrían construirse más de 100 casas de 3 habitaciones. En la actualidad, las coníferas generalmente se encuentran en regiones frías y expuestas a incendios, condiciones que pueden resistir gracias a adaptaciones como sustancias anticongelantes que tienen en su sabia. Es común pensar en la forma de cono y relacionarla con la copa de muchos de estos árboles. Sin embargo, coníferas en latín significa portadora de conos y se refiere a que las estructuras reproductivas de estas plantas, en muchos casos llamadas piñas, tienen forma de cono. Los conos, que no son frutos, son ramas y hojas juntas y acomodadas en forma espiralada que, luego de desarrollarse, se transforman en una verdadera estructura de madera. Existen conos femeninos y masculinos. Los primeros son los más grandes y conocidos. En su interior se desarrollan decenas de estructuras que producirán los óvulos. En el caso de los conos masculinos, más pequeños, en su interior guardan cientos de estructuras que producirán los granos de polen, que fecundarán los óvulos. Todo comienza desde un pino, portador de dos tipos de conos. En sus ramas superiores se encuentran los conos femeninos o piñas, que detrás de sus escamas tienen un óvulo que será fecundado por el polen. En sus ramas más bajas se encuentran los conos masculinos o conos de polen. Tienen unas estructuras que producirán unos granos de polen. El polen producido por los conos masculinos será llevado por el viento hasta las escamas del cono femenino, donde se adherirá a unas gotas de fluido que produce el óvulo. Un mes después, la célula madre dentro del óvulo divide sus células y produce cuatro células, de las cuales solo una sobrevivirá, que formará dos óvulos células. El grano de polen formará un tubo polínico, por el que pasarán dos células espermáticas y fecundarán a las óvulos células. Esas células crecerán hasta formar dos semillas. Luego, esas semillas serán transportadas por el viento. Al caer en la tierra, se formará un brote que crecerá hasta ser un pino que producirá sus propias semillas. Ahora que conocemos a los pinos, podemos retomar otras cosas sobre ellos. Como que es uno de los árboles más talados, pero aún así, no está ni cerca de entrar en peligro de extinción. Es una de las especies más invasivas, y por esa razón, se encuentra en lugares en los que no es autóctono. Pero hay muchas más especies de árboles que no existen en grandes cantidades. El mundo pierde, cada año, una superficie forestal del tamaño de Portugal, unos 90.000 kilómetros cuadrados. La mayoría de estos árboles van destinados a la industria papelera o son utilizados para construir muebles. Y, de todos estos árboles que se talan, solo suele replantarse alrededor de un 30%. Es importante tener esto en cuenta. Los árboles son esenciales para la vida del ser humano. Por medio de sus hojas, nos dan el oxígeno que respiramos, algo que solo las plantas son capaces de hacer. A su vez, las plantas necesitan del dióxido de carbono generado por los humanos para poder hacer su fotosíntesis. Y si tantos árboles son talados sin control y la población humana sigue aumentando, podríamos encontrarnos con graves consecuencias. Pero el ser humano puede recuperar todos esos árboles perdidos en muy poco tiempo. Lo único que se necesita es fuerza de voluntad. El futuro verdaderamente está en nuestras manos.